¡En vivo el acto! ¡No, demasí, escámonos con Asuncio nuevamente! Esta realita aquí en Radio Guaraches. ¡Sí! ¡Mistad! ¡Yeah! ¡Ay, así la van a tocar, tío! ¡A huevo! ¿Cómo está el baile aquí sentado? ¡Ay, ya se apagó, güey! ¡Qué linda boca! ¡Qué lindos labios! Me fascina tu sonrisa Y tú Lo sabes ¡Qué lindos ojos! Cuando me miran Tú y yo Sabemos que te brillan Yo a ti Te gusto Por eso, nena, chúpamela Nena, chúpamela Sorra a mí, a mí, a mí, a mí Como ayer, ayer, ayer Por eso, nena, chúpamela Nena, chúpamela Sorra a mí, a mí, a mí, a mí Como ayer, ayer, ayer Soy un maestro de la seducción Soy un Adonis, estrella del rock and roll Y todas las hembras mueren por un pedazo de mi Soy un manjar de Dios, te llevo a la perdición Soy tan sensual, tan sensual, tan hermoso para respirar Yo a ti te miro tan inocente, tan carnal, tan virgen celestial Nena, chúpamela, nena, chúpamela Solo a mí, a mí, a mí, a mí, como ayer, ayer, ayer Por eso, nena, chúpamela, nena, chúpamela Solo a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, como ayer, ayer, ayer Y aunque de todas soy por ser tan solo un cabrón Y si me buscas no me encuentras porque contigo estoy solo aquí Entonces unidos por el ombligo Estar solo por una raíz Nena, chúpamela Nena, chúpamela Solo a mí, a mí, a mí, a mí Como ayer, ayer, ayer Por eso nena, chúpamela Nena, chúpamela Solo a mí, a mí, a mí, a mí Como ayer, ayer, ayer Y yo, ayer, ayer, a dran 총á ¡Ahhh! ¡Romón, ahora que sé! ¡Mescaldo, pala! ¡Es romántica! ¡Es romántica, Rola! ¡Mescaldo! Por un momento le iba a bajar y le iba a decir ¡Más soy! Estuvo con marcarle, güey Te lo pongo ¡Van traer una combinación de todo! ¡Pero solo a mí, güey! ¡Solo a mí! ¡Gracias!